Hola a todos, bienvenidos a Majo en Pocas. Durante años, los reinados y concursos de belleza han sido un punto de enfoque para visibilizar a muchas mujeres. Aunque muchas veces la experiencia es maravillosa y te permite vivir momentos únicos, nadie te dice lo complicado que puede ser el camino hacia la corona y los enemigos, que quieras o no, te vas a ganar. Pero nadie mejor que alguien que vivió lo dulce y lo marcó de la experiencia para contarnos todo lo que hay detrás de la corona. Tengo como invitada a la arena de Ampato del año 2013, María Emilia Varela, actualmente regresó a vivir a Ampato porque estaba en otra ciudad. Y con ello también le dejaron todas sus memorias de su reinado y de su gestión. María Emilia, un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias por ser mi primera invitada en este proyecto que también lo estoy empezando con mucho cariño. Y también con todo el afán de visibilizar todo lo que pasa referente a lo que nos rodea a las mujeres y uno de esos reinados. Yo participé en uno, ahí tuve un acercamiento contigo, aunque estás solo por él, pero te sentía muy sincera. Y te cuento que yo decidí lanzarme y me visualicé como candidata a la arena de Ampato cuando te conocí en persona. ¡Qué genial! Fue en un evento de la Casa de la Cultura Eugenia Mera, en un festival de cine independiente extranjero. Y yo fui con un amigo y te vi llegando toda tranquilita, toda linda, saludando con todo, de la mano, conversando la bienvenida. Y yo dije, Dios mío, es la primera avenida que yo veo que es así, sencilla, que se atenta a la gente. Porque las demás eran como que, permiso, permiso, permiso y chao. Y tú llegaste saludando, dando la mano y tú mismo dando la bienvenida a que pasen al evento. Y yo dije, si voy a ser reina de alguna cosa o me candidatizo, quiero ser así. Ahí te conocí en persona y dije, wow, es la mujer de mí. Debería haber sido las mismas vayas. Fue a ver. Bien. Yo sé que lo de nada es algo muy bonito. Porque si tienen muchísima aceptación de la gente, el cariño, toda la difusión te permite ayudar a más personas, a hacer labor social. Todo lo chévere está ahí. O sea, nadie lo sabe, nadie lo va a discutir. A mí todavía me gustan orinados. Pero todo esto detrás de la freona sale porque en verdad nadie sabe lo que pasa tras la banderina. Muchas veces en la foto una sale con una cara terrible, con los ojos hinchados. Y la audita de la gente dice, ay, qué bestia, esta guarda no se arregla. O dicen todo lo que quieren decir. Y no saben qué pudo pasar para que una se resbale. No saben qué pudo pasar para que una se resbale. No saben si los zapatos de alguien se los quitaron. No saben qué pudo pasar para que una se resbale. Entonces, quisiera que me cuentes, por favor, cómo fue tu historia. Porque tú sí viviste algo un poquito de eso en tu reina. Yo sé, porque justo empezaba el auge de la red, es justito. Sí. Y me acuerdo que te persigo en latín con las demás chicas. Pongámosle a patrónato 1 y patrónato 2. Y la patrónato 1 nos parecía mucho a Angelina de Olive. Y me acuerdo que a ella le ponía comentarios muy buenos y malos. A ti muchísimo más malos. Y otros le ponían comentarios que no venían al caso. Entonces, sí quiero saber qué tienes que decirnos casi un año después. ¿Quién les pude? Cuéntame. Hola, mamá. Sabemos que pasó algo, pero queremos saber qué pasó. Hola, mamá. En realidad, en primera instancia, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme ser parte de este proyecto. Yo creo que tener un espacio para hablar es de mucha responsabilidad. Es de mucha responsabilidad, sobre todo por lo que me acabas de decir. No sabía que, no que no nos habíamos conocido en ese momento, sino que era algo que te inspiró a entrar dentro de todo esto. En realidad me siento completamente orgullosa de saber eso. Qué gusto y qué cariño, porque yo te quería mucho desde el instante en el que te vi en el proceso. Porque yo me siento muy orgullosa de que, mira, tú fuiste en el 2018, ¿verdad? O 19. En ese momento no se tenía la apertura de hablar el nivel de cosas que podemos hablar ahora con estos espacios de conversación. Y en ese momento se dijeron muchas cosas porque eras pionera de algo que no había pasado en un dato. Entonces, al haber sido tan valiente de haberte expuesto públicamente, es una cosa admirable. O sea, realmente que yo aplaudo, admiro, y ha sido la razón del porqué siempre hemos sentido esta... ¿Qué dificilidad? ¿Qué dificilidad? Está bien filtrada. Un mil 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 mil. Que me tienen que acompañar. Ya. Entonces, yo estoy muy orgullosa y muy feliz de que esto suceda. Ahora, ¿qué pasa con los reinados? Vamos a destapar la caja de Pandora de los reinados. Vamos a ver. El reinado es lindo y de la parte linda no es la parte en la que nosotros vamos a conversar Y que quede claro que nos gustan y nos encantan y amo a los reinados Y me encanta estar dentro de las chicas, me encantan los protocolos Preparo chicas, cordialmente todas las muchachas que quieran prepararse, que se acerquen Te voy a contar cómo comienza la historia del reinado para ponernos en contexto Yo soy ambateña de nacimiento Nací en Ambato, en el Hospital del Seguro, el 30 de agosto Suma que 30 de agosto es una fecha de vacaciones Así que toda la familia de mi mamá estaba lejos de Ambato Y mi mamá dio a luz sola Y mi papá es oficial de Marina, así que ese día estaba navegando O sea, solo Entonces, a los 15 días yo me voy a vivir en Guayaquil A los 15 días de haber nacido ¿Por qué? Porque mi papi llegaba de su crucero, teníamos que regresar a Guayaquil Y continuábamos la vida Cuando cumplo 9 años me vengo a vivir aquí en Ambato Considera que alguien que vivió desde que nació en otra ciudad Yo hablaba como costeña completamente Y crecer en una ciudad de la costa te hace tener un aspecto diferente Porque comes otra cosa, porque te relacionas con otras personas Porque eres distinto, ¿ya? Entonces yo siempre tuve el aspecto de una persona de la costa No de la sierra A esto Llega una niña con 9 años Donde te quitaron los amigos Y a tu espacio donde salías y todo Y además, yo hablaba que eres loca O sea, totalmente diferente Entonces, siempre era la mona en la sierra Y la serrana en la costa Porque me tocó volver a vivir Entonces, siempre he tenido este cambio de ciudades Ok ¿Quién me ha permitido adaptarme? Adaptarme a lo que medianamente me ha tocado yo viviendo Pasa el tiempo Y a mi papi le dan la oportunidad De ir a hacer una agregadoría en Colombia Por situaciones de la vida Mi mami tuvo una enfermedad aquí No quería que mi ñaño, que era muy chiquito Se quede viendo todo el proceso Tuvo cáncer de seno No quería que se quede viendo todo el proceso De las radioterapias y esto Y decide que mi hermano Tomás y yo Nos vamos a vivir en Colombia Y ellos se quedan acá Entonces, me voy con mi papi Ok Y la vida me da la oportunidad de vivir en Colombia Una vez que estoy en Colombia Como te mencionaba Mi familia está relacionada con el colegio San Alfonso Entonces, toda la vida hemos estado dentro de la educación en Alpato Y esto nos lleva a los reinados No sé si tú recuerdas Pero antes existía el Miss Colegial Perfecto Que era una fiesta increíble O sea, increíble, increíble Porque era enfrentar a los colegios Las barras y todo esto O sea, era una experiencia maravillosa Listo Mi ñaña fue candidata a Miss Colegial Y fue candidata el último Miss Colegial Que se dio en donde gana Andrea Manjarres Listo Entonces, todo este proceso Ya va como encaminado, ¿no es cierto? En el año que mi ñaña es candidata a Miss Colegial Eligen la señorita cincuentenario del colegio Como la escogen Con votación de los chicos En ese momento yo estudio aquí Y soy señorita cincuentenario del colegio Es la primera vez que yo tengo esto de conversar y hablar y toda la cosa Perfecto Pasa Vivíamos ya en Colombia Y mi tía Catalina Que era vicerectora del colegio en ese momento Le llama a mi mamá a Colombia Y le dice María, mi papi quiere participar en la fiesta de la fruta de este año Las chicas O sea, mis primas todavía son muy chiquitas Por descartes Fue la única O sea, yo era la única que podía De toda la familia Como participar de Renapa Lanzémosle a la Emilia para Renapa La primera fue cincuentenario Y luego te fuiste a Colombia Luego me fui a Colombia Exactamente Yo en Colombia Verás, en Colombia tenía ya 19 años Estudiado y vivía en Colombia Entonces ahí mi mamita ama Y dice ya Y mi mamá Que ya la van a conocer Es una mujer extraordinaria Pero bravísima Bravísima, bravísima Dice Si la Emilia se lanza al reino de un pato La Emilia se prepara No se lanza así ¿Ya? Ok ¿Qué implica prepararte? Para entrar en sí Bien Ah, no, no Yo soy obediente Yo soy obediente Esas son mis cualidades Yo soy obediente Entonces siente a mi mamá Y le dice Emilia El papi Efraín dice Para lanzarte al reino de un pato ¿Quieres? Y yo ¿Qué me pasa? Como te comentaba Yo no me he considerado nunca Ni muy atractiva Ni muy bonita He tenido todo el problema Con los dientes La dentadura O sea Toda una cosa De estereotipo físico Que a mi me costaba muchísimo Entonces cuando me dijeron El reino de un pato Yo dije como Mmm Me dijo No, pero te vamos a preparar Aquí en Colombia Te vamos a pagar Una persona aquí Para hacer Yo dije Bueno Vamos Hagamos Entonces me preparé Como un isólogo En Colombia Se llama Javier Ay, se me fue el apetido ahorita Pero lo tengo dentro De los reyes Ahora te lo paso Esta persona Tiene dos chicas Colombianas Que fueron en el universo Dentro de su preparación Entonces ¿Qué es lo que te vende Dentro de este círculo De los reinados? Es ¿Cuántas veces has ganado? ¿Cuántas reinas tienes? Para medir El nivel de trascendencia Y trayectoria que tienes Para preparar a otra chica Esto es preámbulo importantísimo Para el que vamos a hablar después Ya Oye, pero Esa Y una cosita ¿Y este visólogo Conocía las inseguridades Que tú tenías? No, no, no No, nada Nada Bueno, me preparo Espera Vamos en el proceso ¿Qué te prepara? En Colombia La belleza Es una industria No es como en el Ecuador Que está como despegando Al menos en Ampato No, en Ampato es otra historia Pero A nivel nacional Es una industria Que estaba despegando Te estoy hablando Hace 10 años No es la realidad De ahora Entonces en ese momento Yo voy a este lugar Claro que estaba muchísimo Más delgada En otro aspecto Tenía 19 años Y todo Y me dice A ver Siéntate Yo Con el tesoro No me gusta No me gusta No me gusta Esto no está bien Estas chuecas Estas curvas O sea, si yo tenía inseguridades Para esto Yo tenía inseguridades Así que no plantezcan Decirles no quiero Nunca Ya te digo Si fue Hacemos esto Entonces, ok Porque el compromiso De mis padres Para esto Ya era un compromiso Familiar Ya Nunca fue un deseo Personal Yo no te puedo decir Que yo era la niña Que desde pequeña Soñaba en verme Vestida No No Porque inclusive Tenía inseguridad Para hablar con la gente Hablar en público Me costaba muchísimo Yo pensaba Que esa era una De las virtudes De mi hermana María José Que ella era muy inteligente Ya No No estaba dentro de esto Apart Como una historia paralela Cuando tenía 15 años Fui reina De la FAE De la escuela de cadetes Fui al concurso Estuve en el concurso Me paré al frente Yo era hija Del comandante De la base De la marina Y fui Candidata reina De los chicos De la FAE Obviamente Todo el mundo Conocía a mi papá Me paro al frente A contestar la pregunta Y me preguntan ¿Qué piensas De las mujeres Dentro De las fuerzas militares? Yo en ese momento No estaba Para nada de acuerdo Me parecía Que las fuerzas militares No tenían La preparación Del espacio Del lugar De un régimen académico En médico Y un montón de cosas Y yo seguía sonriendo ¿Cómo contestas eso? Porque no puedes contestar Eso O sea No puedes decir eso Es por ejemplo No puedes Nos podemos decir la verdad Tienes que ser Políticamente correcto Protocolar O nada A mí Tiene toda el sentido De la palabra Por supuesto Entonces En todo eso Que mi cerebro pensaba A diez mil por hora No iba a decir Lo que quería decir Dije Me parece que está muy bien Muchas gracias Darida Dije ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué vergüenza? ¿Qué acabo de hacer? Y gané Entonces yo sabía Que no había ganado Por mis méritos De haberme visto linda Ni haber hablado bien Había ganado Porque era la hija De Sí Era la hija Del comandante De la base Entonces Era una cosa Una orgullosa Que te hice sentir Personalmente En vez de Ah Era una cosa No, no, no Me hacía sentir Como no haber cumplido Y fue una de las experiencias Más lindas Porque hasta el día de hoy Que te sigo viendo Hace 15 años Me llevo con los chicos De la FAE De esa promoción Y todo Pero eso me llevó a mí A decir En el reino de empato No voy a hacer lo mismo ¿Ok? Ya Todo este preámbulo Me preparan Con este misólogo Este misólogo Me enseñaba Pasar en la gimnasio Dicción Me enseñaba oratoria Me enseñaba protocolo Cómo tenía que sentarme Me enseñó a peinarme A maquillarme Absolutamente todo Fue un año De preparación con él Sí, sí Fue un año Sí, claro que sí Y el resultado de eso Fue la primera sesión De fotos que yo tome Es una sesión de fotos Que amo, José Amo Amo con mi vida entera Ese fue el instante En donde yo me reconocí Como una mujer linda Y gran Pero es que para ti Fue un medio De reconocer Totalmente Totalmente Y fue algo positivo Sí Y el fotógrafo Y fue además El resultado De haber trabajado Un año Para que la muchachita Que entró A todo esto No era la mujer Que salió Con esas fotos Y es una sesión Y es una sesión No, no, no No, no Todo el tiempo estuvo ahí Pero faltaba bien Que diga Tú Sí Si puedes Esta es linda Esta es linda Créetela Créetela Exactamente O sea Tú créetela No importa Lo que el rastro diga Tú créetela Ya Ok Perfecto Yo llego Al Ecuador O sea Ni siquiera Amado Al Ecuador Maravillosa Vita preciosa Totalmente empoderada De lo que iba a ser Llego al Ecuador Y la filmé Con el acento Entre colombiano Guayaco O sea Con una mezcla De acentos Que Que no te O sea Tenía de todo Y Como había vivido ya Yo ya hablaba Con más que acento Con modismo O sea Muchas cosas de Colombia Muchas cosas de Guayaquil Muchas cosas de aquí Jamás de mi vida Podría arrastrar No puedo arrastrar Se me escucha rarísima La arrastrada No, no puedo No puedo No me sale Ya Entonces Venía con todo esto Que había pasado Ok Llego al Ecuador Y Ya había la primera chica Inscrita En el proceso En el que estoy en Colombia Nosotros seguíamos Todo este tema De la fiesta Entonces ya había La primera chica Inscrita En el regla de Amato Y había el rumor De que alguien más Se iba a escribir ¿Es alguien más Era la chica Que se parecía A Angelina Loí? Ah Que digo No te importa Así ella Ya Ya No he podido Tapar nombres Ella Ella Claro que sí Pero había Había una chica Que se parecía Mucho a Angelina Y yo dije Una característica No sabía Pero pongamos otro nombre Yo dije Que sigamos a Angelina Bueno pero él no Era su sentibilidad Ok En alguna manera Que Angelina Se iba a escribir Y va a ganar O no Sí Hay que saber algo Dentro de la ciudad De Amato Siempre hay La más opcional O sea Como Dentro de todas Las personas Que se puedan inscribir Siempre hay una Que se dice Que ya va a ganar O sea Siempre Siempre En todos los años Es que de ley Es que por la familia Es que por la plata Es que por qué va a Total Total Ya Tenemos todo el preámbulo De toda la historia ¿No es cierto? Yo llego al Ecuador En diciembre Y la primera chica Ya se había inscrito Entonces Mi tía Catalina Les había dicho Al comité Voy a traer Una candidata Pero nunca les dijo Quién Ni quién Ni cuándo Ni nada Entonces dijo A ver Deme en fecha de inscripción Ah perfecto Se inscribe El 2 de enero No El 8 de enero A las 10 de la mañana Ah listo Perfecto Yo le traigo a la chica El 10 de enero A las 10 de la mañana ¿2 de la mañana? A las 10 de la mañana Ah Entonces Va Yo voy al colegio Y hago una presentación Previa con los chicos Del colegio Porque Si hay algo lindo Es representar a un colegio Porque me acompañan En todo Yo tenía barra En todos lados En todo momento Padres de familia Los chicos de la escuela Los chicos del colegio O sea yo tenía Barra incorporada A mí me seguía la barra O sea tú estabas representando Al San Alfonso Al San Alfonso Ok Ya Claro yo me fui Como de auspiciantes Mis papis A mí ninguna empresa Me auspició Mis papis Se jalaron Se jalaron Todo lo que cuesta Un reinado Que realmente cuesta Un reinado Ok Perfecto Dentro de todo esto Que está pasando Yo voy a En mi familia Somos muy creyentes Somos muy católicos Y la iglesia Del perpetuo socorro La virgencita Del perpetuo socorro Es una virgencita Que toda la vida El colegio ha estado Muy cerca Yo llegué Y con la cinta De señorita Cincuentenario Después de un bregón Que hicimos Alrededor del colegio Me rodillé Y le dije A la virgen Del perpetuo socorro Que si yo tenía La corona Yo le iba a ofrecer La corona del reino Ambato A la virgen Del perpetuo socorro Y que lo que yo quería O sea De toda esta historia Era que mi familia Se sienta orgullosa De mí Esa era Mi visión Del reino Ambato Yo Sí total Yo no tenía visión De Del carro Ni del carro Ni del carro Ni tenía visión Del tema De 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 la labor social No Porque era algo Que ya lo venía haciendo Toda la vida Siempre he estado involucrado El colegio recibe Las fundas de caramelos En navidad Nos vamos a los pargos De entrega El colegio hace esto Nos vamos a hacer Obra social O sea La obra social En realidad Para mí no era Necesito la corona Para hacer la obra social No Eso ya Era parte de tu navidad Sí Era parte de la Para hacer Exacto Y bueno Quiero que mi familia Se sienta orgullosa Orgullosa Ese era mi motivo Principal O sea no Como que quiero ser reina Porque quiero el carro Que la estás saludando Quiero sentirme Guau Si no Quiero mi familia Guau Quiero que Totalmente Totalmente Y yo decía Y no sé si podemos decir Malas palabras Que soy reina Vale Yo decía Si yo no gano El reina Ambato Después de todo Lo que mi mamá Ha invertido Me va a matar O sea yo no tenía opción De regresar sin la corona A la casa Ya Y esto era De acuerdo a toda la preparación Que a mí me habían hecho En Colombia Yo sabía lo que tenía que hacer Un reinado Te puedo decir Que se gana Haciendo lo que tienes que hacer Sí Y eso se hace La noche de la elección O sea puedes disfrutarte El mes de candidata Puedes disfrutarte Puedes cansarte Puedes ir a muchos eventos Puedes hacer muchas cosas Pero en realidad El día que ganas Es la noche de la elección Cuando estás Frente al jurado Y en el escenario Ok Va Pasa todo esto Vamos a la inscripción Temblaba en la inscripción Leí el Leí el discurso De la inscripción ¿Quién escribía Mis discursos en ese momento? Mi madre Es una mujer Extremadamente inteligente Escribe maravilloso Mi hermano Mire José también Así que yo confiaba Mucho en ellas Me escribían Yo ponía Y hablaba todo Lo que era necesario Con la seguridad De la certeza De lo que había aprendido A cómo hacerlo En Colombia Perfecto Me inscribo este día Y esta misma chica Se inscribe El mismo día Pero en la tarde La mayoría Total Entonces desde ahí Ya había Como un tema De conflicto Porque ese era El día De su inscripción Y ya había sido Opacada De la inscripción En la mañana Que nosotros Habíamos tenido Y ahí empezó Y ahí comienza Toda esta historia Sin querer queriendo A veces Hay que decirlo Sin querer queriendo A veces hay una bronca Y uno no sabe por qué Pero es porque Ahora te pasó detrás Y uno no se entera Pero empieza De doce Y sin haber hecho Uno nada malo O sea En serio Que empieza una bronca De la nada Total Entonces comenzó Una ¿Cómo te digo? Una Un nivel de comparación Innecesario Y permanente Ya Como yo había vivido En Colombia Toda la ropa Que yo traje Para el tema Del rey de ambato Me la había comprado En Colombia Nosotros nos fuimos Un fin de semana A Medellín Encontramos Un lugar Maravilloso Para comprar ropa Total Y me traje Tres maletas De ropa De Colombia Entonces Y eso es otra cosa Genial Hay que aprender A decretar Cuando yo estaba En Colombia Yo encontré El vestido Que me iba a poner Para la bendición Del pago No Ya Totalmente Y yo le dije Mamá Quiero este vestido Porque este vestido Va a ser El que me voy a poner El guía De la bendición Del pago Y lo de la etiqueta Porque voy a ser La reina de ambato Porque yo voy a ser La reina de ambato Ya Así tan genial Que encontramos El mismo O sea El vestido Un cinturón Compramos el sombrero Y resulta Que los dos colores Que era rojo Coincidió con el color De la cinta De reina de ambato Que ese año Fue rojo Era el vestido Y no tenía que ser O sea Porque la cinta Puede ser azul Puede tener El azul Y el que él come Es el rojo Y el verde Puede ser Una cinta blanca Pero roja No era una opción Que sea una cinta roja Y todo Combinó genial Perfecto Entonces Llega la inscripción Comenzamos este tema Y la primera noche De regresar Después de la agenda Del reina de ambato Cuando ya estaban inscritas Todas las chicas Yo llego a la casa Y digo Mamá Les conocí a las chicas Me llevo súper bien Todas son maravillosas Son unas lindas Son mis amigas Porque Estamos hablando De una muchacha De 19 años Que pensaba Que todo el mundo Era sonmigo Que pensaba Que todo el mundo Súmale Que yo vivía En una burbuja Maravillosa De que todo el mundo Te ve linda Y te sonríe Y te quiere Y súmale Que yo venía De vivir en Colombia A una ciudad A una ciudad En donde no tenía amigas Ajá En donde no tenía Un círculo De confianza De gente Con quien salir De con quien farrear De todo Y acabé de conocer A diez chicas Que Uy amigas Por cierto Es el mío O sea Era perfecto Llegué a un grupo De chicas Pero Lo que yo no entendía Es que estábamos En una competencia Nadie iba a ser Tu amiga En una competencia Todas Y a que todo el mundo Te diga Esto no es una competencia No Estás en una competencia Por más que se esfuercen En decir que no es No Estás en una competencia Y vas a ser En mi año Todos Dicen Bueno Que esto no es una competencia Y nada más Esto no es una competencia Y así Entonces ¿Por qué estamos concursando? Claro Como que No es lógico Y me pasa lo mismo Que al primer día Yo dije Dios mío Me llamo también Con todas Claro Claro que sí Claro que sí Alguien dice Total Pero Era mi ilusión De niña ¿Me entiendes? Mi ilusión de mujer Mi ilusión de amigas Mi ilusión de un grupo De amigas De estar Y disfrutarnos Y la verdad Ahora Uno tiene que ser muy consciente De las cosas que habla Y que dice Y ese sí fue uno De mis errores Enormes Porque yo estaba En este deseo Yo no estaba compitiendo Yo no estaba compitiendo Porque la preparación En Colombia Te dice Que puedes tener Todo un mes Dos meses Tres meses Previos al reinado Pero la noche De la competencia Es la noche De la elección Entonces yo Durante el tiempo De Te la gozaste Total Yo no me maquillaba Yo no me arreglaba Mucho Yo Y tú Si ves las fotos De ese año Soy la única Que no está muy maquillada Que no está muy producida Porque No No tenía ¿Para qué? No tenía No tenía esa necesidad Exacto Cosa que va evolucionando Durante el proceso Ahora ¿Cómo me vestía? Me vestía Con el gusto De mi madre Mi mamá me decía Hoy Antes nos mandaban No sé cómo es ahora Pero antes nos mandaban La agenda Con el código de vestimenta De acuerdo a los eventos Que tenías Entonces por ejemplo Decía Vamos a visitar Tal empresa Tal empresa Tal empresa Y decía vestido Mi mamá decía No ¿Cómo te vas a ir Con vestido? Se me ocurre Al mercado mayorista Cuando te entregan Todas las cosas ¿Cómo te vas a ir Con vestido a eso? Te vas con un pantalón No me importa Y yo llegaba Con pantalón Y todas Me regresaban a ver Y al siguiente día Todas con pantalón Y yo con vestido Entonces eso siempre Hacía Que la gente piense Que yo estaba Como súper producida Alrededor de esto No, era mi mamá Mi familia Mi círculo de amor Estaba muy preocupado De que yo me sienta bien A ver Hay que comenzar Y aparte en los eventos Siempre había ese rumor Que en los eventos Tú eres la única Que siempre estaba sonriendo Afloriendo Bailando Pero porque me la estaba disfrutando Estaba tan enfocada De estar en la pose De reina De que tengo que estar así Ritita y todo Siempre a mí me llegó Ese comentario Cuando estaba yo De participación Que así Le miré Así como Tú sonriendo Aplaudiendo Gozando El proceso Porque al final Eso no va a pasar Otra vez en tu vida Exactamente No se va a repetir No se va a repetir Y sabes que también Era loquísimo Yo estaba conociendo A un vato Yo estaba conociendo A un vato Yo estaba conociendo A la gente Yo me estaba Disfrutando La tensión Que las candidatas A reina de un vato Tienen Entonces la cara Que tienes en las fotos Es tu expresión real Total Ay que hermoso Total Esta es mi ciudad Claro Exactamente Yo no había vivido En ambato Antes del reino de ambato Más o menos Que unos ocho años Ya No había vivido En ambato Entonces realmente Estaba Es deslumbrándote De algo que conoces Hay que ser claros Antes de la María Emilia Varela Y después de la María Emilia Varela En los requisitos Para ser candidata A reina de un vato Así que Hasta en eso Hemos marcado Una diferencia Sí Porque antes No era un requisito Vivir en la ciudad Después de todo El problema Porque realmente Fue un problema Que ya vamos a negar eso Un problema enorme Ya es un requisito Por lo menos Haber vivido No, no Haber vivido Los últimos 10 años En la ciudad En mi época La salud decía 10 años En ambato No sabía que Los últimos 10 años Ajá Ya Perfecto Entonces Según la polémica Cambian el reglamento Te cuento que No sé Cambian el reglamento Claro Algunas chicas más Claro Claro que sí Listo Entonces comenzamos En todo este proceso Y dentro de este proceso Ya había Este tema Del arriba Y validad No entre nosotras Porque en realidad Entre las 10 chicas Que estuvimos Te sonríen hipócritamente No hipócritamente O como quieras Nunca hubo Ni una confrontación Ni una pelea Ni una discusión No Absolutamente Ni siquiera Una mirada de ojos Ni siquiera Una mirada de ojos ¿Ya? Nunca Entre nosotras Nunca Pero Si pasaba Que La chica X Ya se cambiaba De una persona Que le maquillaba La siguiente Ya se cambiaba De la persona Que le arreglaba El cabello Porque todas Ya estaban En un proceso De tensión De tratar De competir Con algo Que en realidad Nadie va a poder Ser igual a ti Nadie Y si tú Finges Porque les pasó A muchas De las chicas Había una chica En particular En mi año Que trataba De simular Esta Lo que tú Acabas de mencionar Esta alegría De compartir Con la gente Y la gente Lo sentía Tan forzado Que no hacía Una conexión Con esta persona Entonces Te quedas como Incómodo Y pasada Es parte de la personalidad Perfecto Llegamos a la parte No tan divertida De los reinos La noche de la elección Dios mío Esa noche ¿Qué pasa En la noche de la elección? Mi familia Dijo No creemos Que absolutamente Nadie de Ambato Se involucre Dentro Del Camerino De la Emilia Porque ya les pasó Con mi hermana María José ¿Ya? La mejor decisión Que puede Entonces Yo No tuve Ninguna persona Ni de mi familia Ni tampoco De Ambato Dentro del Camerino ¿Quién estuvo conmigo? Mi coach Que es Un argentino Que trabaja En expresión oral Y teatro Y es amigo De la familia De años Años atrás Se llama Víctor Acevedo ¿Quién me maquilló? Me maquilló Billy Díaz Que era maquillador Oficial de Miss Ecuador En ese momento Y nosotros Al negro Le conocíamos Porque el negro Era amigo De la familia Porque le maquillaba Constanza Báez Que Constanza Báez Es sobrina De la mejor amiga De mi mamá Entonces Nos conocemos De toda la vida ¿Ya? Pero fue porque Soy la mejor Y me busco la mejor No, no, no Amor Amor Para ti Amor Era solo amor Era solo amor Es la chica Te lo juro Y esta otra chica Que era una Estilista De Kiriambato Que se llama Guadalupe La Guada Que esa sí me conoce Pero desde que tengo Creo que siete años Entonces también Me apoyó Porque alguna mujer Me tenía que desvestir Y volverme a vestir Perfecto Entonces Dentro de Estas eran las personas Yo no quería que esté Mi mamá Mi hermana Ni nadie Porque como iban a tener Contacto con el resto De personas Sí sentíamos Que iba a haber un roce En el tema Del Del Camerino Pasó O sea Entonces es que no había Roce entre ustedes Pero había roce Quizás entre las mamás Entre Entre el círculo Entre el círculo Los maquilladores Las estilistas Hay que entender Que ellos tienen que hacer Su trabajo Maquillar Peinar Pero no generar Este ambiente Sin querer queriendo Se vuelven hinchas Tóxicos Y hacen lo posible Para que su candidata Gane Yo no creo que Sin querer queriendo Yo creo que Con toda la intención Claro Es que si pensamos Aquí en Ambata Siempre se maneja El mejor asesor Es el que más Reinas ganadas Tienes Total Es el como que Tal asesor Él te garantiza La corona Total Si te vas a maquillar Con él Él te hace ganar Por lo menos Una de las tres cintas Entonces por eso Hay esta pugna De poder Total Ya se vuelve Económico y político Y dentro del camerino Pasan Un millón De cosas Un millón De cosas Bueno Vamos a la entrevista Con el jurado Y dentro De la De la explicación De Colombia De la preparación Una de las cosas Importantes Tips Completamente Claro Para todas las chicas Que se quieran preparar Es que en el momento En el que tú te sientas A una entrevista Y hablas Directamente Con la persona Que te está entrevistando La persona Se va a quedar Con esa intriga De donde te conoce Entonces Entramos las diez chicas Con la persona Del comité permanente Y dice Te presento Eh Eh ¿Cómo se llama? Aguirre No me acuerdo Quién era la Miss Ecuador De ese No recuerdo No Eh La chica Aguirre Miss Ecuador Eh Vanessa 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 Klein Diseñadora Eh No sé qué Misólogo Y toda la persona Entonces yo fui diciendo Por nombres Hola Qué gusto verte No sé qué No sé cuánto Entonces Al momento de tener Esta cordialidad De decirte Por ejemplo A ti Alguien que entre Dice Hola Mirejo Sé qué gusto verte Tú te vas a quedar Todo el tiempo Viéndole así Como de dónde te conozco De dónde te conozco De dónde te conozco Hasta reconocer quién eres Y no nos conocemos Y todo el tiempo Pensaste de esa persona Eso fue lo que yo hice Entonces cuando yo llego Y saludo Y Willy Totalmente Totalmente Cuando yo llego Y saludo Hola Vanessa Hola Edison Se llamaba Hola Edison Hola Carolina Aguirre Hola Carolina Qué gusto verles Muchísimas gracias Mi nombre es María Miguel Varela Y Lana Esa fue la entrevista La que hacen siempre Antes de la noche Sí Que ahora es individual En ese momento Fue con todas Entonces Todas se quedaron Como Esta mal les conoce A los jurados Y no era cierto Y no era cierto Tú estabas demasiado Bien preparada Totalmente Entonces Yo bajo Donde mis preparadores Y yo les digo Somos Reina del Mato Soy Reina del Mato Soy Reina del Mato Totalmente Tú ya no me confías A mi impuesto De que en verdad Te ganaste Escúchame El jurado no es ambateño Nada está arreglado Yo les dije A las personas Que me preparaban Nada está arreglado El jurado no es ambateño Soy la Reina del Mato Si el jurado Son las personas Que están sentadas ahí Soy la Reina del Mato Listo No hay problema Entonces Yo salí A la noche del escenario Con toda la conciencia Absoluta De que era la Reina del Mato Perfecto ¿Qué pasa en mi camerino? Víctor Gritaba Esta niña no brilla Métele brillo No sé qué Y yo estaba sentada Matándome Lanzarme a escarcha Brillo No brillaba No tenía absolutamente nada ¿Pero pico era quien? Mi, no Mi coach La persona que me acompañaba No tiene brillo No tiene brillo Y nosotros Nos matábamos de la risa A mí nunca me maquillaron Durante la elección No me cambiaron el peinado No me hicieron absolutamente nada Más que cambiarme de ropa Ponerme la ropa Sacarme la ropa Y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!